El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Siete con ocho en la mañana. Hay algunas voces, de hecho en las redes sociales, algunos empresarios, emprendedores, han planteado que el país no tenga feriado, el feriado que se avecina, que es un feriado potente, un feriado fuerte, porque es un puente de cuatro días. El viernes uno, empatado con el sábado dos, Día de los Difuntos, el domingo tres, Independencia de Cuenca y el lunes cuatro. Digamos que este empate tiene que ver con la vigente ley de feriados, porque si no hubiese la ley de feriados, simplemente no hay feriado. Correportaría sábado y domingo para el contar. Pero la ley de feriados establece esto. Digo, algunos sectores han planteado justamente que ese feriado se deje de lado luego de los once días de convulsión social que viene el país, porque argumentan que el país necesita trabajar. Pero por otra parte, hay otro sector, sobre todo el sector turístico, que plantea que esta es la oportunidad, este feriado de cuatro días es la oportunidad para la recuperación económica del país. Tomando en cuenta que el feriado del nueve de octubre, que también fue puente, viernes, sábado y domingo, fue puente entre comillas, porque en realidad no había cómo movilizarse. Y no hubo pues las expectativas, el sector turístico se fueron al piso justamente por la movilización, plantean esta como una oportunidad de recuperación económica. Con eso quiero arrancar la entrevista con Rosy Prado, ministra de Turismo, que tiene la gentileza de acompañarnos en nuestra mesa de trabajo. Ministra, qué gusto, bienvenida. Bienvenida, ministra. Buen día. Muchas gracias, muy amables. Gracias por la gentileza. A ver, ¿sí o sí hay feriado o están valorando la posibilidad de que no haya? No, sí hay feriado. Es por ley. O sea, ustedes saben que el presidente Lenín Moreno estableció el calendario de feriados, y eso se hace con anticipación y se lanza a los primeros días del año para que todo el mundo pueda planificar con tiempo y pueda hacer que los costos de participar en un feriado sean mucho más bajos. Así que eso se mantiene y eso estamos pidiendo, estamos defendiendo. El sector privado ha tenido muchos problemas con estos días y queremos que se recupere. Claro, sería más bien contraproducente suspender el feriado para un sector como el turístico que debe haber experimentado una serie de pérdidas importantes durante estos 11 días. No sé si ya hay un cálculo, señora ministra, de cuánto le costó al turismo en el Ecuador la paralización de todos estos días pasados. Hemos trabajado en conjunto con el sector privado del turismo y todos hemos coincidido que las pérdidas fueron más o menos de 5 millones de dólares por día durante los 10 días que tuvimos los problemas. ¿Para el sector turístico? Para el sector turístico únicamente. Estamos hablando de 55 millones de dólares en total. Sí, más o menos ese es el dinero que hemos perdido. Ese cálculo, ¿cómo se lo hace con base en qué? ¿Qué sustenta justamente llegar a esa cifra de 5 millones diarios? Las cancelaciones, los sitios que no pudieron ser utilizados, el reporte de desocupación en los hoteles. Así que hicimos un cálculo muy bueno, más o menos unos 2 millones de dólares solamente en la capital y el resto es en todo el país. La cancelación de vuelos, por ejemplo, ¿se tiene un reporte cuántos vuelos desde el exterior tuvieron que cancelarse? En eso tengo que ser muy sincera. El apoyo de las líneas aéreas fue muy grande. Únicamente cuando ya se dio el toque de quedas, ahí hubo pocas cancelaciones. Los aeropuertos estuvieron total y absolutamente operativos, así que no hubo eso. Yo creo que en este momento estamos pensando que la paz es lo que nos tiene que sacar adelante y eso es lo que siempre estamos programando. Queremos que nuestra gente recupere ese dinamismo que tiene el turismo, esa manera de cubrir con el turismo todos los sectores y todos los ambientes de la sociedad y especialmente de los pueblos pequeños alrededor del Ecuador. Esos días de paralización, ¿ustedes recibieron quizás reportes de emergencias de turistas que se quedaron, digamos, atrapados en determinados lugares, no poder llegar a sus destinos? El primer reporte fueron 909 turistas que tuvimos, pero ya consolidando y ya tenemos el último número que es de 1300 turistas a los que tuvimos que acompañar. ¿A los cuales se les dio, digamos, asistencia a través de policía, ejército? No, se les dio a través de nuestras zonales, nuestra gente que tenemos en cada una de las provincias. Y el asunto es que estaban en sus hoteles, estaban bien atendidos, pero no podían salir por las carreteras porque las carreteras estaban bloqueadas. Así que en ese sentido no hubo ningún acontecimiento, tenemos que reportar que no hay un solo herido entre los turistas que nos visitaban y ninguna desgracia que lamentar. Oiga, pero más allá de eso, me imagino yo que esos turistas que estuvieron acá, la imagen del país ante esos turistas debe haber quedado pulverizado, ¿no? No, 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 usemos de esa palabra que está un poquito durísima. Dura, afectada, digamos. Hay turismo, hay turismo, hay turismo, hay turismo, hay turismo de aventura que tiene que ver con estas situaciones, ¿no es cierto? Que puede haber disfrutado también. Claro, yo le voy a preguntar ese detalle. Eso no pasa en todo el mundo, ¿no? Exactamente, o sea, gente que viene de Europa. Bueno, aunque, digamos, las cosas en Barcelona están medio complicadas, ¿no? En Cataluña. Y en Hong Kong y en París, así que por favor no hablemos de que aquí es el único sitio del mundo. Exactamente, pero habrá otros lugares en los que la gente dirá, es la primera vez que veo una protesta de este tipo. Hay gente que hace turismo y que va a Chernobyl. Sí. Hay turismo de riesgo también, ¿no? De todo, de todo. Claro. Y lo importante es que esa gente que viene, por ejemplo, tuvimos un grupo de 65 personas en Huamote. Ajá. Que no sé si ustedes sabían que Huamote era turístico. Es un turismo muy especial europeo que vienen a visitar las comunidades. Entonces, vienen al mercado de los jueves y entonces esa gente, los dueños del hotel donde estaban hospedados, hablaron con la comunidad, les pidieron que les dejen salir y no les dejen. Ya salían con los buses, eran cuatro buses que estaban con turistas, hablaban con la comunidad, no podían. Entonces, tenían que regresar al hotel y ya comenzó a disminuir el gas, la comida. Así que sí hubo complicaciones, pero nunca hubo ninguna actuación mala de nuestra gente, ¿no? Lo de Huamote sí es una revelación para mí. Sí. Tú sabías eso, para mí es una revelación. Para mí también. O sea, hay turismo comunitario. Yo sabía de la experiencia de turismo comunitario mucho en Imbabura, pero de Huamote en Chimurazo no. Así que les cuento que el alcalde del Fin Quispe fue el que nos ayudó. Ah, caramba. Sí. Qué bien. Primero, bueno, de varios días de conversaciones. La comunidad es la que tiene que darles la autorización para que cualquier actividad se haga. Así que también le llevaron al estadio ahí a hablar y nos pudo ayudar. Sacamos los cuatro buses en medio de los 20 que venían a Quito a las protestas. Así que cuando llegaron a Río Bamba se desviaron y pudieron salir. Lo que sí vi, ministra, es que hubo países, uno de ellos me parece que fue Alemania, que emitió alertas a sus ciudadanos para que procuren no venir durante los días de paralización aquí. Esas alertas están levantadas. La de Alemania ya está levantada. Ustedes saben, eso toma tiempo. Y creo que ustedes deben entender que cualquier país, como en nuestro caso, que amamos la paz, ese país va a estar protegiendo a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo y va a poner alertas para que no vayan a ese sitio porque no queremos. Siempre pensamos en la integridad de nuestra gente y que estén en sitios donde pueden estar muy bien cuidados. Así que esto pasó con algunos países. Tuvimos más o menos siete alertas en el mundo y estamos despejando ya poco a poco. Ministra Rosy Prado, ministra de Turismo, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cuánto perdió específicamente dentro de las expectativas que tenía el sector turístico por el feriado del 9 de octubre? Que obviamente me imagino yo que el sector turístico también estaba preparado para aquello, pero usted bien nos menciona, hubo cancelaciones, no hubo posibilidades de desplazamiento. Para ese feriado en particular, que debía ser 11, 12 y 13, el puente vacacional asociado al feriado del 9 de octubre, ¿cuánto más o menos fue la magnitud de la pérdida de esos días? Bueno, la pérdida eran los cinco millones diarios que tenían. ¿Igual en ese? Claro que sí, porque... Yo le menciono eso por los días que estaba previsto como feriado. Me imagino que la proyección debe haber sido más alta. Claro que sí, por supuesto. Siempre la proyección es esa, pero siempre utilizamos una vez que pasa el feriado es cuando calculamos bien. Pero en este momento las circunstancias fueron especiales y lo que estamos apuntando es a recuperarnos en el feriado del mes de noviembre. ¿Cómo lo van a hacer para este feriado? Tenemos una campaña ya de feriados que va a salir el 20 de este mes, donde vamos a promover las 24 provincias del país. Así que, ¿qué ofrece cada provincia y cómo vamos a hacer y cómo están preparados para recibir a los turistas para esos cuatro días de asociado? ¿Hay una proyección de cuánto más o menos va a generar ese feriado de cuatro días que se avecina, 1, 2, 3 y 4 de noviembre? La estamos manejando de esa manera. Estamos trabajando en conjunto con los operadores turísticos, con el sector privado y vamos a procurar que cumpla con nuestras expectativas. Y una vez que pase el feriado, ahí les prometo darles la cifra exacta. Las cámaras de turismo han conversado ya con usted precisamente para ir elaborando paquetes, para ver qué se puede ofrecer a la gente, para incentivar a la gente. Sobre todo, les cuento que trabajamos juntos en el momento de crisis. Estuvimos reunidos siempre y manejando la operación turística, contactando a los guías turistas que estaban ahí, pidiendo a las líneas aéreas que nos ayuden para confirmar vuelos y sacar a los turistas del país, haciendo todo lo necesario, viendo un sector turístico unido y con un solo objetivo, de hacer que nuestro turismo salga adelante. En el caso de Quito, es indispensable que haya una dinámica muy, muy importante en las zonas, sobre todo en las zonas del centro histórico que se vieron muy afectadas por las paralizaciones, casas cerradas, algunos negocios saqueados. Que la gente de los alrededores de otras provincias vengan a Quito para hacer turismo, me imagino yo, debe ser ahora mismo una de las prioridades, ¿no? Por supuesto que sí. Acuérdense que Quito fue muy solidario cuando tuvimos el terremoto y creo que Quito ahora necesita que también todos los ecuatorianos la visitemos y movamos su economía. ¿Solo en el caso de Quito hay algún cálculo de las pérdidas solo en el sector turístico también? Sí, estuvimos en la reunión en Quito Turismo. Es el cálculo de más o menos los dos millones de dólares diarios que perdió Quito. ¿Solo en Quito? Solo en Quito. Esos dos millones son en Quito y los dos millones y picos es en todo el país. Acá también, a propósito de este diálogo que tenemos con la ministra de Turismo, me escribe Cristian Caixa, que es comunicador y que está vinculado a la prefectura de Chimborazo y nos dice que justamente los turistas salieron de Huamote, entre otras cosas, gracias también a las gestiones del prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz, a propósito de esta anécdota que está contando nuestra invitada, la ministra de Turismo. En eso tengo que decirte, es un trabajo en equipo. En equipo, claro. Creo que todos tenemos que apoyar. El señor prefecto es el responsable de toda la provincia y tiene también ahí la ayuda de los alcaldes y todos trabajamos en conjunto. Me piden que le pregunte a la ministra Rosy Prado. Hoy la Asamblea Nacional debe debatir en segunda instancia el proyecto de ley de turismo que estaba paralizado ese debate desde el año 2013. En ese proyecto hay una norma en donde se declara al turismo como prioridad del Estado y de interés nacional. Ustedes le han dado seguimiento a este tema. ¿Están apoyando la posibilidad de que se apruebe esta ley en los términos que se ha presentado ante la Asamblea? No, esa ley es ya muy antigua, como ustedes comprenden. El turismo es dinámico. Nuestra ley original es del 2002, así que justamente en consenso hemos preparado una nueva propuesta de ley. Así que veamos cómo reacciona en este momento la Asamblea. Ellos van a hablar, hemos hablado con los asambleístas y estamos de acuerdo todos, creo, de que eso tiene que ser mandado a revisión y lanzaremos una nueva propuesta de ley. Entonces el día de hoy no se debe aprobar una... Sí, no, no se debe aprobar. O sea, va a comenzar un nuevo proceso. Exactamente. Está bien avanzado, o sea, que más bien vamos a ver. Eso vende de la Asamblea, nosotros por nuestra parte, y con los asambleístas estamos preparando una nueva propuesta. Hay unas líneas de créditos que se han abierto a través de la CFN, me parece, y van a Ecuador para los negocios que experimentaron pérdidas durante estos días de paralización. ¿En el sector turístico también se van a ver beneficiados por esto? Sí, hace más de tres meses firmamos convenios con cada uno de los que pertenecen a la banca pública. Así que tenemos, como usted dice, con Ban Ecuador, con la CFN, tenemos con la CONAFIPS, y tenemos el IES, el BIES, el Banco del Pacífico. Así que hay muchas posibilidades para el sector turístico específicamente, con plazos más amplios y sobre todo con intereses más bajos. Un oyente me escribe un mensaje que le traslaba a nuestra invitada, con una postura más bien de criticidad. Pregunta, ¿cuál es el plan turístico del país más allá de poner lindas fotos en las redes? ¿Cuál es el objetivo turístico del país? ¿Hacia dónde vamos? Pregunta si hay un serio turismo comunitario como un plan. Pregunta también por qué las 52 áreas protegidas están abandonadas si no hay alianza con el Ministerio del Ambiente, entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Turismo. Bueno, quisiera un poquito una reflexión a propósito de estas inquietudes que plantea el oyente. Por supuesto. Lo principal es que vengan los turistas al Ecuador, ese es el plan, en base del plan. Comenzamos con traer más turistas al Ecuador, en base a qué? A mayor conectividad, ese es el trabajo que estamos haciendo con las líneas aéreas, que ya tenemos vuelos directos que están impulsando mucho el tráfico, y que hasta el mes de agosto teníamos un 7.6% de crecimiento, que en el mundo entero el promedio es el 6% y en las Américas es el 3%. O sea que nuestra ruta estaba en la dirección correcta. Ese es el primer paso. Conectividad para traer. Una vez que tenemos a los turistas aquí, vamos a hacer que ese turista se quede más del 1.5 noches que tenemos de promedio en la actualidad. Entonces, ¿qué es? Traemos los turistas, hacemos que se queden más tiempo, y por supuesto que los ingresos que recibe el país crezcan en esa misma proporción. ¿Que se queden en Quito o en el país? En el país. Sí, porque por ejemplo, vienen los turistas que van a Galápagos, se quedan una noche en Quito, salen a Galápagos, regresan, se quedan una noche en Guayaquil y vuelven a sus destinos. Queremos que ese estadía en Quito, en Guayaquil o en cualquier ciudad del país, crezca por lo menos a dos o tres noches, que sería lo ideal. Y una vez que ya están aquí y que hacemos que crezcan eso, en base a mucha política pública, hacemos que el crecimiento de los ingresos que recibimos sea mucho más alto. En este momento estamos hablando que el año pasado aportamos al PIB con 1.890 millones de dólares. Estamos en tercer lugar después del petróleo en ingresos de divisas y la propuesta del presidente Lenín Moreno, que viene del sector turístico, es que ese crecimiento nos convierta en los segundos proveedores después del petróleo. Para eso solamente tenemos que ganarle al camarón y al panano. Claro, ahí va a estar más complicado. Oiga, y lo de las áreas protegidas, nos decían que están abandonadas las áreas protegidas y le pregunto, ¿hay o no un convenio entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente para tratar de potenciar esas áreas protegidas y que también se convierta en un atractivo turístico? En el gabinete del presidente Lenín Moreno trabajamos juntos todos. Así que nosotros trabajamos con cultura, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué? Porque es un trabajo en que podemos juntos sacar mucho mayor provecho y mejorar. Las áreas protegidas. Usted sabe que en nuestro país, especialmente en Galápagos, el 80% son áreas protegidas. Así que siempre estamos pensando en la sostenibilidad y en cómo mantener. No sé qué significa estar abandonadas. No sé si eso significa que están en su estado natural o que si necesita una intervención. Eso ya es un análisis más profundo que lo haremos con el Ministerio del Ambiente. Pero ahí, digamos, hay guardaparques. Por ejemplo, hay personal. Por supuesto. No de turismo. Eso es del Ministerio del Ambiente, como el Cotopaxi o el Chimborazo o cualquiera de los sitios turísticos donde son protegidos y donde tenemos que tener mucho cuidado. Correcto. Estamos expectantes entonces del desarrollo del feriado que se avecina. La ministra Rosy Prado ha confirmado en la jornada del día de hoy, mucho ojo, habrá feriado. Se confirma el feriado 1, 2, 3 y 4 de noviembre. Será un feriado fundamental. Es el último feriado largo que tenemos, ¿verdad? Sí, después ya solo tenemos Navidad y Año Nuevo. Ayer tuve una reunión en el Consejo de Cámaras. Tuvimos un desayuno y les pedí, por favor, que nos ayuden. En que creo que no es el momento de que pidan ellos que un feriado no se dé. Pero eso es por ley y la ley significa en este momento que el feriado, y eso es lo que nos va a ayudar. Porque ustedes saben, el turismo es total y absolutamente transversal. Es la mejor forma de repartir los ingresos en todas las regiones. Y no solo en eso, sino en toda nuestra población y la que da más fuentes de trabajo, que es lo que buscamos en este gobierno. Sí, sin duda, nosotros siempre le hemos apostado al turismo, también lo contartulio, para incentivar y dinamizar la economía en estos momentos tan críticos aquí en el Ecuador. Entonces, confirmado, habrá feriado de finados y por la independencia de Cuba. Así que ya no pidan que no haya feriado. Sí, por favor. Ministra, muchas gracias. Un placer estar con ustedes, muy amables. Muchas gracias. La ministra Rosy Prado, ministra de Turismo, conversando con nosotros, ha sido una valoración de las pérdidas que dejó el país. Cinco millones de dólares diarios durante los once días de la paralización. Claro, matizada justamente por algunos detalles que la ministra nos ha mencionado el día de hoy. La expectativa que hay respecto del último feriado largo que tendrá nuestro país en este año, uno, dos, tres y cuatro de noviembre. Gracias a nuestra invitada. Siete de la mañana, veintiséis minutos.